¡Fuera! No hay problema ¿No tiene que dejar pasar a los entierros? ¿Eso era a los entierros? ¿Y Martín? ¡Igual, borra el auto! I don't know I'm going to get rid of everything I've got it I'm going to get rid of everything I've got it I'm going to get rid of everything 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 Aplausos 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 ¿Está bien? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!